FUELACIÓN Música Música ¡Alba! 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 ¡Uu! ¡No son mi traicionero! Por eso son de este rancho Dale, véngase ¡Cobre referee! ¡David! ¡El rey del peluche! ¡Este güey, si sabe, está peinando también! ¡Está igual! ¡Todos están igual! ¡Por la esquina ruda! ¡Quizón! ¡Tranquil! ¡Pinche bola de gorrones! ¡El bien acompañado! ¡Por el mero cabrón de la Shaolin! ¡Con ustedes! ¡Vamos! ¡Así! ¡Viva la mera Shaolin! ¡Por el guando técnico! ¡Con ustedes! ¡Vamos! ¡Bien acompañado! ¡Por este joven! ¡Resplandeciendo como tesoro! ¡Sombra de oro! ¡A un bichequido de ayuda no manches! ¡A un bichequido de ayuda! 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 Chiguen a su madre No deja, no deja, antes de que empiece Venga tantito, tantito Él está muy grande No importa, yo le rompo a su madre Con cuidado No le rompo a su madre Otros americanistas Chupas 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 ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Mardu! 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 ¡Mard ¡Saca uno! ¡Saca uno! ¡Saca uno! ¡Saca uno! ¡Que vengan de su madre! ¡No! 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 ¡Sácalo a la juegue! ¡Cállate pinche hueonic到了! ¡Cállate pinche vieja wanda! ¡Cállate vieja huanda o grac TWO! y pero ahora Es el puño señor, es el puño Es el puño Está drogando Venga ese perro ¡Otra! Ya vamos a ganarle Mira ya Cuéntale, cuéntale Ahí está Suéltalo Suéltalo Le quitó la bala 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 Ganadores de esta Prima caída El puño de los brazos Me dieron para hoy Ven pareja Acá abajo Para que vean todos sus jugosos que ganamos Porque son unos tramposos Levantan la mano aquí No tienen recursos Son unos tramposos Yo gané a la buena Sállate Es que eran ¡Venga los rudos! ¡Vaya doble jamón! ¡Vamos! 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 ¡También el tomó doble jamón el cabrón! ¿Tienes que me tope? a usted se le va a subir la azúcar y va a ser un problema ahí traigo musulina, no te preocupes ¡Tenidos! 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 ¡Eso no se vale porque trae micrófono! ¡Tenidos! 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 ¡Ten ¡Dios a tu madre! ¡Lo quiero! ¡Aquí lo quiero! ¡Vamos a ganarle! ¡Y aquí está tu padre! ¡Déjame la solita! ¡Vamos! 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 ¡No se calla esa señora! ¿Qué le hacemos? ¡No se calla! ¡Primero poner la dieta! ¡Primero! ¡Vamos! ¡A huevo ya me lo chingo! ¡Déjame descanso yo! ¡No es cierto pareja 20! ¡Vamos! 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 ¡Vas cabrón! ¡Vas! 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 ¡Haciendo un error! ¡Hey! 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 ¡No! 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 Así me gusta señora que esté calladita Chica a tu madre A ver Si escucha la chica a tu madre yo se lo digo A ver Chica a tu madre A ver un pinche señora No, no, no No, no, no Chica a tu madre Otra Chica a tu madre Chica a tu madre Mientras más me grites Más me pego Mientras esa vieja no deja de gritar Yo no le dejo de pegar a este cabrero A ver qué decía ¡DETEGUE! 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 ¡Técnicos! 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 Ganadores de esta segunda caída ¡El bando de los técnicos! ¡Técnicos! 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 ¡Esa pinche vieja todavía no se calla! ¡Avienta a una hermana! ¡Arriba de rudo! ¡Échale! 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 ¡Abre! ¡No se callan güey! ¡No se callan güey! ¡No se callan güey! ¡Echale! ¡Abrele! ¡1, 2! ¡Echale el fondo! ¡1, 2, 3! ¡Fondo! 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 ¡Vámonos! ¡Pero el equipo sin obediente! ¡Pero tomaste el pelo! ¡Vale! Comenzamos nuestra tercera caída El amo ográfico ¡Maruc! 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 Marbara! ...lo chingo yo si quieres Abra encarame em alemen Abra encarame TRUS Itaise Puede Vamos a la volatility Otra Otra Fin ¡Suscríbete! 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 Si cabrón, ahora si, bórrenme, ahí, bórrenme ¡Echale barba! ¡Vamos barba! ¡Corrido! ¡Marduk! ¡Marduk! ¡Si! ¡Otra! ¡Venga, venga! ¡Ahí cabrón! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡ Mitchell de ahora, cabrón! ¡Marduk! 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 ¡hehe! ¡Marduk! 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 ¡Fuego! 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 Como dice, como dice, aquí mi compañero Álvaro, antes que nada, debo de saludar a este pinche pueblo bicicletero. ¡Que ahí va a cuidar la Tébite! Salúdenlos. Toda la gente está viendo que les ganamos bien. Nadie nos ayudó, nadie nos ayudó, ni hicimos tronca. Si estos dos camiones no vinieron con nosotros es porque no tienen los recursos. Ahora bien, ¿quieren una revancha? En la modalidad que sea, aquí estamos, Barbaroja, el servidor, para arrancarlos la madre de ustedes dos con nosotros. Con este pinche referee o con otro, porque está bien pendejo. Así que ya lo saben, si quieren ver la revancha, hablen con mi patrón, a ver si se las da. Porque luchadores, moleros como ustedes, en esta vena ya lo van a ver. Y no te lo voy a pasar, si quieres hablar. Sube por él, cabrón. ¡Lucha extrema! Aquí estamos, para lo que quieran, cabrones. Ya me tomé mi foto, ¿qué dices? ¡Jurero! ¡Jureros! Antes que nada, buenas tardes. ¡Aguien es Shaolin! ¡Cállate, Barbaro! ¡Cállate! ¡Ya me hagas, cabrón! ¡Cállate! La gente se dio cuenta que ustedes dos no son piezas para nosotros. Y cuando quieran la revancha, o tú y yo, o tú y yo, o yo contra ustedes dos, porque no son piezas para nosotros, perros. ¡Ariba los técnicos! ¡Gurro! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡Muy con eso! Me tolta el pinche del refeji ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias, ¡gracias! ¡Es el equipo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!